Música Amigos de Atomics Comics, muy buenos días y bienvenidos a este lunes de unboxing Antes de pasar al tema del día de hoy, ya saben por la miniatura, ya saben por la playera de que vamos a hablar el día de hoy No olviden que si es la primera vez que nos ven, pueden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que les avise cada que subamos un video nuevo De hecho creo que están de este lado, si ya están suscritos pueden dejarnos su like o su dislike y pues interactuar en los comentarios La verdad es que nos gusta mucho cotorrar ahí con ustedes, estar al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios, quejas, sugerencias y saludos como siempre No olviden que compartimos contenido todos los lunes, lunes de unboxing, los miércoles, miércoles de full review Los viernes, viernes variopinto donde puede haber clásico, treasure del manecito, mil y un cosas más, reto teto que tenemos por ahí pendiente No se me olvida José Luis Mansur, voy por tu cabellera Y pues nada, eso es el contenido que estamos compartiendo Entonces como ya vieron ahí en la miniatura y seguramente se podrá ver aquí en la tacita de café de Kultum Kali El día de hoy vamos a hablar de Superman Y antes de mostrarles, hoy si me voy a dar un clavadito en la capicueva Porque todo este contenido que está acá de este lado es la serie de cómics del grupo editorial BID Que empieza con la época de John Byrne, el hombre de acero Entonces pues además de estarla juntando en algunos comic books magazine en inglés Hace poco salió una edición especial en tapa dura compilando todo este reboot o este reinicio del personaje de Superman En Crisis en las Tierras Infinitas Y pues bueno, el día de hoy ya llegó en Amazon Entonces acompáñenme a ver el unboxing y pues aquí estamos al pendiente Y listo amiguitos, ya estamos de este lado Antes de abrir el paquetito la voy a hacer cardíaca porque me gusta mucho Y les voy a contar un poquito del contenido que trae esta historia Y de por qué es que surge solo para aquellos que no lo sepan Como bien saben, fueron las crisis en las Tierras Infinitas Entonces era una oportunidad para pues relanzar todo el universo de DC Las crisis en las Tierras Infinitas fue entre el 86 y 87 En el 86, perdón Y después de las crisis en las Tierras Infinitas Pues la intención era como rebotear todo el universo de DC Crear nuevos orígenes, crear nuevas historias Y pues a partir de ahí comenzar una nueva narrativa En México pasó algo chistoso porque justo para esas épocas Novaro estaba perdiendo la licencia de los personajes de DC Y la retoman con los personajes La retoma Grupo Editorial BID justo cuando se... Reiniciando este arco argumental Entonces pues prácticamente arranca desde cero Con el hombre de acero Superman el hombre de acero Este es el número 1 de BID Y una vez que terminó la historia Pues comenzaron con la publicación de Superman Este era el equivalente Este Superman el hombre de acero Número 7 de BID es el Superman 1 El Superman el hombre de acero 8 de BID Era el número 584 de Action Comics Y el número Superman número 9 Es el número 425 de Adventures of Superman Entonces como ya les he platicado Pues estos no los tuve en su momento Esto si tenías 3 años creo cuando esto llegó a México Entonces estos no los tuve Pero pues ya ahora de Ruquillo Pues ya los estoy... Ya tengo casi todo el arco Creo que me faltan como 30 números De toda la serie Ya también después tuve la oportunidad De comprarlos en inglés The Man of Steel con sus... La portada regular y la portada variante En el reto de Superman Que tuve con José Luis Manzur Les decía que este era el primer cómic Este es el primer cómic Con portada variante Que existe en toda la historia Y que además esto es Con los efectos de la época Evidentemente este detalle De The Man of Steel Es brillosito por así decirlo Pero este es el primer cómic Esta es la primer portada variante Que existe en el mundo del cómic Y pues ya vienen los reboots El Action Comics 584 El Superman número 1 Estos eran escritos y dibujados por John Byrne Y Adventures of Superman Que era guionizado por Merck Wolfman Y dibujado por Jerry Ordway Y como ya vieron en el video De ediciones extranjeras de Superman Que también les dejaré Acá en el botoncito No veo Acá en el botoncito Le pican Pues tengo Por ejemplo estas ediciones Que son las españolas Ediciones 5 Superman 7 de ediciones 5 Y Superman 8 de ediciones 5 Que corresponden a El Action Comics Al Adventures of Superman O en italiano tengo esta de Historia completa De la maquina da guerra Entonces está este O en español Y en formato comic book Televisa pues nos trajo Esta reimpresión De The Man of Steel Con su cintillo de dice semanal Seguramente no muchos se dieron cuenta Pero este trae una rata Pues muy fiel a la costumbre De Televisa Este trae una rata Que casi no se nota Porque le tapa el diseño Pero resulta que aquí El número anterior De los semanales De DC Era un lobo Descrito por Alan Grant Y era una miniserie De cuatro números Y acá Que casi no se ve Porque lo tapa El universo Pues está el Cuatro de cuatro Si lo tienen Vayan a ver su ejemplar Y dense cuenta De este rata Entonces Televisa siendo Smash Siendo Smash Y descuidando Trabajo editorial Importante Pero bueno Al menos nos trajo Esta miniserie Clásica Y el día de hoy Pues justo lo que vamos a hacer Y ya se me secó la garganta Déjenle doy un traguito Al cafecito De Kultum Kali Delicioso Lo que vamos a hacer Es el unboxing De esta edición Que compré Es de DC En Estados Unidos La compré En Amazon Como se podrán dar cuenta Y pues vamos a verla A ver si trae Como todos los Los cuidados Que se supone Que debería tener Si los trae No, no los trae Se pasaron Porque no trae Ni la bolsita De De plástico Pero bueno Vámonos Vámonos Que chulada De edición Superman The Man of Steel Volumen 1 Es una edición Hardcover Trae evidentemente El color Retrabajado Esta si se fijan Es la La edición Con el color Original Esta es la mexicana Pero vamos a compararlo Con la Edición Estadounidense La de 1986 Y pues aquí El color Es uniforme Y esta de acá Que es la reimpresión En tapadura Pues ya tiene Un tratamiento Con el Con el color Digital Pero es prácticamente El dibujo clásico De 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 John Brown Vamos a Abrirlo Sin miedo Al éxito Papá Vamos a Quitarle El playo No viene golpeado Eso ya es Ganancia Porque En el Unboxing Del Omnibus By Camandy Omnibus By Jack Kirby Les comentaba Que pueden ver Acá en el botoncito Evidentemente Les comentaba Que mi edición Había llegado Golpeada Entonces Este aparentemente No trae ese Ese detalle Y podemos ver Los créditos Superman The Man of Steel Volumen 1 Traen a John Byrne A Mark Wolfman A Jerry Ordway Y Vic Jordiano Que era el que Hacía las tintas Para Para John Byrne The New Metropolis Trae ahí El El Prólogo Este Donde Básicamente Nos dice Que John Byrne Reinventó Superman Y la ciudad Que él llama Su hogar Este Relanzamiento Reimaginó Personajes clásicos Como Luisa Lane Lex Luthor E introdujo Nuevos personajes Como Cat Grant Y el Doctor Emile Hamilton Estos Llegaron Por cortesía Demar 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 Wolfman Artistas Como Dick Jordiano Jerry Ordway El Hombre De Acero Debe Proteger Su Amado Hogar De Bizarro Metalo Estoy Haciendo Como El Resumen Mientras Mantiene Su Identidad Civil En Secreto Del Hombre Más Poderoso De Metrópolis Lex Luthor Clark Kent Sigue Aprendiendo Cómo Manejar Su Vida Diaria Cuando Conoce A la Periodista De Televisión Cat Grant Y Viaja Hasta Apokolips Para Confrontar Al Poderoso Villano Dark Side Un Costo De Portada De 50 Dólares El Equivalente Más O Menos A Unos Mil Mil Morlacos Tuve La Oportunidad De Comprarlo En Amazon Me Costó 850 Pero Después Me Di De Topes Porque Dos O Tres El Día Que Llegó Alguien Publicó En Un Grupo Que Estaba En 650 Pesos Entonces Ni Modo Así Pasa Pero Esta Edición No La Podía Dejar Pasar La Deje Pasar En Una Página Que Se Llam In Stock Trades Que Ya Les Recomendé En Un Video Previo Que También Pueden Seguir En El Botoncito No La Pude Comprar Ahí Que Me Hubiera Salido Algo Así Como Como 600 Pesos Y Ya No Quería Dejar La La Oportunidad Porque Sé Que Es Una Edición Que Se Va Agotar Tiene Cubre Polvo Con Este Detalle Del Superman De John Byrne Tiene Esta Esta Ilustración Que Está Muy Muy Bonita El Lomo Superman The Man Of Steel Ball In 1 Y Esta Que Aparece En Action Comics 584 Este Es Su Cubre Polvo Y Vamos A Ver La Edición Superman Superman Que Bonitas Están Las Guardas Mis Respetos Este Superman También De John Byrne Y En Las Guardas Otra Otro Nuevo Dibujo De Superman De John Byrne Superman El Hombre De Acero Volumen 1 John Byrne Y Mark Wolfman Escritores John Byrne Jerry Ordway Lápices Dick Jordiano Terry Austin Jerry Ordway Y Mike McCallan Y Carl Kessel También En Las Tintas El Colores De Tom Siuco Y Anthony Tolín John Constanza Y Albert De Guzmanse En Como Rotulistas John Byrne El Artista De La Portada Superman Creado Por Jerry Segal Y Jerry Ordway Perdón Con Jerry Segal Y Joe Shuster Con Un Arreglo Especial Con La Familia De Jerry Segal Una Dedicatoria De John Byrne Vamos A Leerla Rápido Este Nuevo Superman Tiene Muchos Padres Y Madres Nació Después De 50 Años Después De Un Período De 50 Años De De Gestación Elementos De Su Personalidad Vienen De Distintas Interpretaciones Del Personaje Que Antes Se Habían Visto La La Un Montón De Nombres Que Nos Da Entre Los Cuales Stan Adams Murphy Anderson Otto Binder Wayne Boring Pues Es Una Lista Choncha De Nombres Importantes Kurt Swan Mord Weisinger Christopher Reeve Evidentemente George Reeves Kurt Schaffenberger Julius Schwartz Joe Schuster Jerry Siegel Margot Kieber La Menciona Jack Kirby Jill Kane Pues Está Muy Padre Su Dedicatoria Y Su Lista De Nombres Ya La Quisiera Tener Cualquier Otro Otro Personaje Viene Este Prólogo De Superman Que Aparecía En El Man Of Steel Volumen Este Es Un Prólogo De 1991 Este Está Chido Lo Confundí Con Otro Prólogo Que Usó Para Esta Serie Que Seguramente Viene Por Acá Viene La Portada Variante La Portada Regular Libro Uno Esta Es La Primer Visión Del Kripton Moderno Que Tenemos El Otro Era Muy Sci-Fi Cinco Entero Me Gusta Mucho En Esta Edición De Superman Ya Digo Ya Estoy Haciendo El Unboxing Pues De Una Vez Vamos Haciéndolo Mezcla De Unboxing Clásico El Superman De John Byrne No Nace En Krypton Como Si Lo Hacía El Resto De Las Versiones Kryptonianas De De Superman En Las Otras Kal-El Nace En Krypton Y Lo Meten En La Nave Siendo El Un Bebe En Esta Edición De John Byrne Kal-El Es Un Feto En Gestación Y La Nave Es Una Matriz Y Kal-El Nacería En La Tierra Esa 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 Característica Muy Distinta Que Tiene El Personaje De Superman Frente A Otras Ediciones Entonces Eso Eso Lo Vuelve Distintivo Esta Versión De La Explosión De Kripton Acompañó Al Personaje Durante Mucho Tiempo Y Pues Aquí Vemos Como Se Incrusta Una Roca De Kriptonita En La Nave Que Trae A Kal-El Clark Kent Ya Por su Lado Siempre Fue En Esta Versión De John Burn Era Como Constitutivo El Más Chido Este Fuera Fueron Superhéroe No Ya Ya No Era Este Clark Kent Tímido Teto Sino Que Era Un Clark Kent Que Todo Lo Podía Que Era El Atleta Del Pueblo Le Revelan Que Onda Y Pues Ahí Que Onda Con Su Origen Etc Me Voy A Adelantar Un Poquito Para No Hacer Este Unboxing Tan Largo Y Nada Más Vamos A Pasar Algunas Viñetas Clásicas E Icónicas Como Esta Cuando La Mackent Martha Le Hace Su Disfraz De Superman Y Esta La Primera Vez Que Levanta El Vuelo Esta Viñeta También Se le Han Hecho Un Montón De Tributos A Lo Largo De Los Años El Número Dos Que Es La Reinterpretación Del Personaje De Lois Lane Este Vamos A Pasar De Largo El Número Tres Que Es Donde Donde Superman Y Batman Hacen Su Primer Cruce Ya No Eran Los World Finest Sino Que Ya Empiezan A Marcar Este Este Carácter Donde Ambos Personajes Se Confrontaban Ya No Eran Los Compitas Compitas Sino Tenían Descubrían Que Tenían Elementos En Común Pero Cada Quien Guardando Su Línea El Ex Luthor De La Interpretación De John Byrne Ya No Como Un Científico Sino Como Un Empresario Malvado Como Un Hombre Poderoso Que Anda Por Ahí Haciendo Sus Dagas El Número Cinco De Esta Serie Que Es Ya Me Lo Pasé La Primera Aparición De De Bizarro Por Aquí Este Traje Que Aparece Aquí Es Un Guiño Más Bien Al Trabajo Que Había Hecho George Pérez Porque George Pérez Fue El Que Rediseño El Traje De Lex Luthor Y Aquí Pues Es Un Traje De Batalla Que Trae Uno De Sus Empleados Esta Es La Primera Aparición De De Bizarro Tenemos El Número 6 De La Miniserie Que Es Cuando Jorel Se Le Revela A Clark Kent Y Clark Kent Se Entera De Su Herencia Kryptoniana Porque No La Conocía Y Eso También Es Una Innovación En Esta Época Porque En Otras Versiones Del Personaje Incluso En La Serie De Smallville Por Ejemplo Cuando Clark Kent Era Superboy Él Ya Sabía De Su Pasado Kryptoniano Aquí Se Hace Superman Y Hasta Después Se Entera De De Un Pasado Kryptoniano Tenemos Tenemos El Número Uno De Superman Que Es Prácticamente Una Continuación De Muchos Elementos Que Aparecían En La Miniserie Y Es A Su Vez La Primera Aparición De Metalo Que Ya Ya Vimos Por Acá El Action Comics 584 Que Es Un El Action Comics Tenía Una Característica Que Donde Superman Siempre Hacía Dueto Hacía Equipo Con Algún Otro Otro Personaje De La Franquicia Del Universo Odyssey Entonces Aquí Vimos Pasar A Los Linternas Verdes En Este Caso A Los Teen Titans A Hawkman Y A Hawkgirl A Deathman Creo A Silver Banshee Aparecían Un Montón De Personajes A Mr. Miracle A Big Barda Con Quien Incluso Filma Un Video Aquí Tienen Un Duelo Superman Con Con Los Teen Titans Está Jericho Beast Boy Donna Troy Lex Luthor Ya Siendo Un Hombre Completamente Calvo El Superman Número Dos Donde Se Revela La Identidad Secreta De Superman Clark Kent Lex Luthor Mostrando Lo Que Podía Ser Como Como Personaje Porque Incluso Secuestra A Lana Lang Adventures of Superman 424 Que Que La Primera Aparición De Hamilton Este Personaje Que Después Apareció En Smallville Dibujado Por Jerry Earthway Sale Cat Grant Que También Es De Sus Primeras Apariciones Quien Más Tenemos La Continuación Del Adventures of Superman Superman Con Phantom Stranger Quien Más Sale Y Este Crossover Con De La Serie The Legends Donde Superman Viaja Hasta Apocalypse Y Entonces Es Un Es Un Capítulo De Tres Episodios Donde Esta Dark Side Después Aparece Aquí Esta Mi Otro Superhéroe Favorito Mr. Miracle Big Barda El Old Father Este Orión Dark Side Dizad Esta Muy Bonito Acá Ya Quiero Que Salga La Portada Porque Este Es El Capítulo Dieciocho Del Crossover The Legends Adventures Of Superman Después Superman Y Los Nuevos Dioses En Action Comics 586 Y Es Prácticamente Rey Light Orión Dark Side Ya Enfrentándose En Apocalypse Este La Abuelita Bondad Más Personajes Ahí De Del Universo DC Este Personaje Blood Sport Que va a Aparecer En La Película Del Escuadrón Suicida Va a Ser Interpretado Por Idris Elba Entonces A ver Que Tal De Esta Esta Es La Primera Aparición De Blood Sport Para Que Lo Tengan Ahí En Cuenta Y Se Hace Personaje De Del Escuadrón Del Escuadrón Suicida Adventures of Superman 427 Este Adventures of Superman 428 Y Vamos a Ver Hasta Donde Hasta Que Incluye Este Este Comic El Action Comics Superman Contra The Demon 587 Es Etrigan Por Supuesto Creo Que Este Es El Último Número Que Va A Incluir Esta Serie Si Ya No Hay Más Trae Un Texto De Wright Bradbury Que También Es Clásico Wright Bradbury Habló Un Montón De Veces De Superman De La Importancia Porque Superman Porque Ahora El Texto De Roy Bradbury Después Trae Un Texto De Mark Wolfman Reinventando La Rueda Es Un Texto Largo Escrito En 2003 Trae Otro Texto De Jerry Ordway De 2004 Y Estas Portadas Que Originalmente Se Usaron Para La Primer Compilación En TPB De Esta Serie Y Si Se Fijan Hacen Como Una Galería De De Todos Los Personajes Este Era The Man of Steel Volumen 1 En TPB En Soft Cover Este Superman Man of Steel Volumen 2 Traía Este Este Dibujo Y Este Que Es La Portada De Superman The Man of Steel Volumen 3 Eso Es Lo Que Compila Este Este Volumen Y Trae Una Hoja De Personajes Amazing Grace Bizarro Blood Sport Host Lex Luthor Kripton Y La Kriptonita Lois Lane Este Magpie Y Metalo Que Es Prácticamente Mostrarnos A Los Personajes En Estas Nuevas Versiones Nos Habla De Las Primeras Apariciones Evidentemente Pero Que Tuvieron Como Personaje Aunque No Te Pues Como Vieron El Unboxing Del Día De Hoy La Verdad Es Que Es Una Edición Que Vale Muchísimo La Pena Va A Estar Saliendo Por Allrededor De Cada 6 O 7 Meses Va Estar Saliendo Una Nueva Edición El Número Dos De Esta Serie Saldrá En Enero Está Anunciado Para Publicarse En Enero Del Año Entrante El Volumen 3 De Esta Serie Está Anunciado Para Salir Por Ahí De Junio Del 2021 Entonces Pues Bueno Estemos Muy Al Muy Al Pendiente Si Son Fans Del Personaje Si Son Fans De Superman Este Es Un Must Have Lo Deben De De Tener Porque Además Vienen Todas Las Historias En El Orden En Que De Aparecer Pero Incluso Si No Son Fans De Superman Si Le Deberían De Dar Una Una Oportunidad A A Este Arco Argumental Realmente El Superman De 1986 El Superman De John Byrne Mark Wolfman Claro Y Jerry Orway Etc Es El Superman Que Se Ha Tomado Como Modelo En Toda La Narrativa Del Universo DC Al Día De Hoy Entonces Pues La Verdad Es Un Personaje Que Deberían De Leer Deberían De Conocerlo Así Como Hay Que Conocer Al Batman De Miller Y Hay Que Conocer A Wonder Woman De Josh Pérez Sin Duda Que El Superman De John Byrne Lo Deben De Conocer Lo Deben De Tener Como Referente Porque Es El Gran Superman Que Existió Hasta La Muerte De Superman Entonces Pues Nada Estemos Al Pendiente De Estas Ediciones Claro Que En Cuanto Compre La Siguiente Habrá Unboxing Y Pues Como Siempre Agradecemos Su Preferencia Agradecemos Que Nos Estén Viendo Les Deseamos Que Se Cuiden Mucho Por Favor Estamos En Días Terribles En Días Muy Complicados Con Este Con Este Bichito Que Anda Por Ahí Y Pues Queremos Verlos A Todos Y Queremos Verlos Muy Bien Cuídense Lávense Sus Partecitas O sea Sus Partecitas Con Agua Y Con Jabón Y Pónganse Su Cubrebocas Que Tengan Un Bonito Día Un Buen Inicio De Semana Y Nos Vemos En El Próximo Unboxing Aquí Con Su Servilleta El Capi De De Significa La S Su Servilleta El Capi Nos Vemos Aplausos Aplausos